El plástico es muchas cosas, ligero, asequible y duradero, pero todos sabemos lo perjudicial que puede ser para nuestro medio ambiente. Basta con echar un vistazo al PET, pueden pasar más de 700 años hasta que se descomponga los vertederos. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Si desea aprovechar todas las ventajas del plástico y al mismo tiempo limitar el impacto ambiental negativo, busque R-PET. El R-PET es plástico reciclado, normalmente de botellas de plástico. Una vez procesado, se puede utilizar para fabricar nuevas botellas de plástico, envases de comida u otras cosas como, por ejemplo, ropa deportiva. Y lo mejor de los productos R-PET es que se pueden reciclar una y otra vez. Presta atención, cada kilogramo de plástico reciclado evita la emisión de alrededor de 1,5 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Esto equivale a cargar tu móvil durante medio año. Y lo que es más, el R-PET necesita hasta un 50% menos de energía que la producción de plástico nuevo. ¿Qué puedes hacer tú? Busca productos elaborados con R-PET durante tus compras diarias. Y siempre que sea posible, recoge tus envases de PET y deséchalos en el contenedor de envases. De esta forma podrá tener una segunda vida como R-PET y pasar a formar parte del sistema circular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!